Evangelio del Día Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 1 Versos del 39 al 45 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Víbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino, deprisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. 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 Gracias.